Estos dos jóvenes estadounidenses trabajan todos los días por el cambio de política hacia Cuba. Integran la coalición Engage Cuba, la más influyente que toca la puerta de representantes y senadores para poco a poco levantar el bloqueo. Ambos consideran que la visita del presidente Obama será histórica y que pavimentará el camino hacia la normalización. Yo creo que desde el 17 de diciembre, cuando él junto con el presidente Castro acá, anunció una nueva etapa de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, desde ese momento él ha hablado de la importancia de viajar y del intercambio personal. Y su visita acá es prueba de esa agenda que él ha dicho desde diciembre de 2014. Este grupo de presión se propone vincular a la sociedad civil y a las compañías privadas norteamericanas que tengan interés en Cuba con sus parlamentarios para que así cambien la ley, pero es una tarea difícil en un Congreso que no se pone de acuerdo en casi nada. Estamos trabajando en el Congreso porque ahí es donde hay que cambiar la ley. Entonces el presidente puede venir y se puede cambiar la mente de todo el pueblo americano, pero hay que cambiar la ley. Entonces por eso estamos en el Congreso y vemos que hay posibilidades en el corto plazo de cambiar la prohibición en viajar a Cuba. Entonces posiblemente esa puede ser la primera cosa que podemos cambiar. Muchos han expresado su apoyo al presidente Obama por la decisión de visitar la isla, pero los detractores ya comienzan a criticarlo. Él no puede complacer a todo el mundo. Su presidencia ha sido así. Ha tenido muchos problemas en el Congreso y lo que él ha decidido en estos últimos dos años es que él quiere seguir adelante con su agenda. Que aunque las personas tengan crítica, él de todas formas va a hacer lo que quiera. Si bien la visita del primer presidente estadounidense no significará el levantamiento del bloqueo ni la normalización, muestra el compromiso de Barack Obama con su legado en política exterior. Esta semana hemos hecho un oficial. Voy a Cuba. El de comenzar una nueva era con Cuba. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.